Durante muchos siglos se nos ha enseñado algo que ya es muy obsoleto, religión, religiones, religiones por aquí, religiones por allá, pero esos metamodelos ya son muy viejos para nosotros. Mira los niños, cuando nacen no necesitan absolutamente ninguna religión, pero inmediatamente los etiquetan. No hay necesidad de etiquetarlos bajo ninguna religión. Ya eres judío, ya eres musulmán, ya eres hindú, ya eres cristiano, ya eres chintoísta, ya eres budista. Es que hace tiempo vi un documental en YouTube de un niño que llevan con los monjes budistas y lo apartan de sus padres. Su papá lo lleva con los monjes budistas y el niño llora y el niño tiene siete años y no quiere irse con los monjes budistas, pero el papá lo lleva que porque ahí se va a estar bien y el niño simplemente se adapta. ¿Tú crees que eso va a ser un monje budista? No eligió. Simplemente el papá lo llevó ahí y el niño pudo haberse expresado de otra manera, pero durante siglos incluso los budistas entregarles niños a los monasterios y a los monasterios. ¿Para qué? Déjalos que crezcan, déjalos que se enamoren, déjalos que también tengan sus experiencias, pero esos papás no me van a alcanzar a escuchar porque están hasta allá, hasta el otro lado del mundo en Asia, en pequeños pueblitos donde no hay ni internet. Y ellos piensan que están bien haciendo eso. El descubrimiento de la conciencia cósmica es un descubrimiento muy personal. No vas a llegar a él por medio del budismo. No vas a llegar por medio del sufismo, ni del mahometanismo, ni del hinduismo, ni del judaísmo, ni del cristianismo, de ningún ismo, ni del nahualismo. No vas a llegar por medio de ninguna cosa más que sumergiéndote en tu propio corazón y expresándolo. Y claro, cuando lo expresas, es como si te quedaras solo entre la masa. ¿Por qué te quedas solo? Porque la gente está muy carente de amor. Es como dice el heioka de Chico de Veracruz, de Chico Veracruz. Dice, la gente está bien piedra, con nada quieren despertar. Es cierto, pero ya no nos dirijamos a la gente adulta. Dejemos esto para los jóvenes, para los niños del futuro. Un adulto si quiere es libre, pero yo ya no me enfoco en ellos. Es que los jóvenes tienen más capacidad de atención. Un adulto, como en mi caso, que soy padre de familia, claro que me ocupo de mis dos hijos, claro que me ocupo de la talacha de sacar de aquí y de allá. Claro que escucho tus peticiones, claro que escucho tus dudas, claro. Hace rato estuve platicando con una amiga una hora y se le manifestó algo que es muy raro en ella, su catarsis emocional. Y le dije, ¿pero por qué se ofrece a ver suéltala? Dice, no, es que no lo quiero decir. Suéltalo, suéltalo. Aquí estoy, ¿verdad? Suéltala toda la catarsis. Ayer también estuve en catarsis con otra chica. Dos, tres horas estuve en catarsis con otra chica. Dije, dime más, dime más, aviéntamelas todas, aviéntamelas. Tres horas. Y todo ese veneno emocional que cargan y que cargamos es debido al pasado. Hay que soltarnos en el pasado y morar en la conciencia del eterno presente aquí y ahora. Se dice fácil y buscamos uno y mil métodos, pero es que el más sencillo es directamente ir al corazón, pero nuestra cabeza quiere entender. Nuestro corazón puede ilustrar a nuestra mente, solo que nuestra mente se cree muy sagaz y todo queremos hacer con la mente. Si quieres hacer muchas cosas con la mente, yo te recomiendo Super Control Mental de Vishen Lakhiani. Y yo siempre te recomiendo a Vishen Lakhiani. A lo mejor a esos otros instructores no me laten mucho, pero Vishen Lakhiani, Super Control Mental. Sí, Super Control Mental, pero ahora te voy a decir algo. Después del Super Control Mental, Super Corazón. Tienes que ser totalmente amoroso, pero no nos han enseñado ser amorosos. Porque el amor lo vemos como muy frágil, como si fueras una rosa y la fuerza bruta del biocinio del chango humano es como aventarte una piedra y aplasta la rosa y el chango dice la rosa no es poderosa y es más poderosa la piedra porque tu mente está piedra, porque no te inclinas a oler la rosa, no te inclinas a contemplarla, a estar ahí con ella. El Cristo es como la rosa que se abre, está ahí, pero la rosa si tú no estás a la rosa no le importa. La rosa va a seguir estando ahí según su ciclo y cuando su ciclo haya terminado la rosa se irá, no se va, se transforma. Se transforma en otra cosa que es útil para el universo, pero no hay ninguna inutilidad, no hay inutilidad en ninguna flor del campo o de la tierra, no hay ninguna inutilidad en un árbol, no hay árboles inútiles, todos están ahí para celebrar, solo el ser humano se está perdiendo la vida totalmente en cosas tan arrogantes que no vale la pena ni mencionar, pero cuando les hablas del amor todos se hacen como los ciegos, como los sordos, no ven el amor y supuestamente lo andan buscando, no escuchan del amor y supuestamente quieren oír de él, pero es que si no encuentras en el principio crístico en tu corazón, si no encuentras aquí tu átomo divino, si no encuentras aquí adentro de ti lo que andas buscando tanto afuera, porque mendigamos mucho, mendigamos mucho, no, mendigamos a raudales, queremos que el otro nos ame, queremos que el otro sea para nosotros conforme nosotros nos hacemos expectativas, queremos que el otro nos diga las palabras exactas que queremos oír, queremos visualizar acá con Man Bailey, queremos visualizar acá con Jure, Clay, Klisman, queremos visualizar que los billetes lleguen a nosotros como si eso fuera la felicidad, mira la felicidad cuando está dentro de ti, cuando en ti está radiando el amor, sabes lo que pasa, no es que te vuelvas conformista, es que simplemente lo que tienes es suficiente, lo que la divinidad te da está bien y claro cuando queremos el sendero crístico es un sendero lleno de pruebas, pero no son pruebas contra ti, son pruebas para fortalecerte, para fortalecer tu esencia cristina que está en ti, pero si quieres esa enseñanza crística tienes que salir de tu zona de confort mental y bajar más al corazón, no cortarte la cabeza, bajar más al corazón y hacerlo amigo de la cabeza, en pocas palabras ama con la cabeza y piensa con el corazón, suficiente.